Hoy es martes 25 de abril de 2023, bien tempranito, yo siempre me levanto temprano, el que madruga Dios lo ayuda, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ese hombre que está hablando ahí a otro perro con ese hueso, cualquiera, cualquiera le puede notar su mentira y su nervio, que buen mentiroso, ese es otro psicópata más, todo lo que vienen de otro país, de afuera, están viviendo del dinero de la familia Rosario, todo eso corrupto, mentiroso, mira como miente, nadie le cree, ni siquiera un niño de 5 años le va a creer ese cuento, de que no trabaja con las familias Rosario, no trabaja pero les roba, ladronazo, todos se están beneficiando de la herencia de las familias Rosario, menos los dueños, menos los dueños de la herencia, todos vienen de no sé dónde, de cualquier país, se benefician de la herencia de las familias Rosario, sin embargo la familia Rosario muriéndose de hambre, pasando la miseria y todo esto sinvergüenza, psicópata, todos ellos están beneficiando de nuestra herencia, este Diosito es grande, Diosito es bueno, Diosito nos va a ayudar, Diosito va a hacer justicia y va a poner a cada ladrón de eso en su lugar, sí, lo va a hacer pasar miseria, igual que como nosotros estamos pasando, siendo millonarios, todos están beneficiando de nuestra herencia, menos nosotros. Bueno, alguna solución tiene que haber para sacar a esa FICAR, esa FICAR de ahí, de ese puesto, que ni siquiera Dominicana es, porque es una mujer blanca, una mujer blanca, linda, la FICAR esa, ¿qué está haciendo ahí? Es una racita, claro que estando ella ahí, nunca vamos a ganar en el juicio, porque ella va a sacar todos los testigos que tengan buena declaración para la familia, ella lo va a sacar, claro, por supuesto que sí, que ella no va a hacer que nosotros que no quedemos con nuestra herencia, y es una mujer que ni siquiera Dominicana, no se le ve, no tiene pinta de Dominicana, esas tendrían que sacarla, de alguna manera hay que sacar a esa mujer de ahí, esa, esa psicópata, es otra psicópata, bruja. Día, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Pero el único que tiene el documento original es el doctor Puerto Real, primos. Aquí nadie más tiene documento original, y si tiene un documento original fue que se lo robaron o lo compraron, se lo robaron de alguna parte, porque el documento original, de la familia, y de esta herencia, lo tiene el doctor Puerto Real en la Haya, y si hay alguien con manipulación, consigue ese documento, que solamente le he permitido al doctor Puerto Real, pues se va preso y bien mal preso, se lo dice María Rosario de Alemania. Ustedes ven, primo, lo que yo le estoy diciendo, que este viejo es un desgraciado marvado, este viejo es un demonio, de murray, ustedes oyen lo que está diciendo por ahí, oigan, oigan el primo hablando, oigan lo que está diciendo, oigan lo que está diciendo ese viejo satánico, señor, lo reprendo. Que hay que demostrarlo, pero yo, personalmente, María Rosario de Alemania, en murray no creo, murray es el portavoz de la mano negra, no creo, no creo, nunca en la vida he creído. Murray lo que quisiera es hundirle al doctor Puerto Real, y decir que nuestra herencia es mentira. No le crean a ese viejo, que ese viejo es un traicionero y mentiroso, se lo digo. Se lo digo, familia, queridas, oigan que se lo estoy diciendo hoy, pero no te apuren, que hay un Dios que se llama Dios Castiga, no está lejos, que quizá yo no veo lo que él está haciendo, pero él sí lo ve del cielo, y él le va a enseñar a él que él es Dios, y que se acuerde del pueblo hebreo cuando sufrió tantos cientos de años en el yugo del faraón, y fue liberado. Así va a pasar con nuestro doctor y nuestra familia Rosario, porque aquí hay más enemigos que amigos de esta herencia, y todo lo que tú ves que te quieren hacer crédito, que están buscando documentos, que se están buscando allí, que son traicioneros, gente traicionera y farsa, como ese viejo de Murray, y se lo dijo que le pida perdón a Dios, porque Dios lo va a enseñar a él a respetar y le va a dar un castigo, por estar mintiendo, porque si en verdad él cree en Dios, tiene conocimiento de Dios, él no hace lo que él está haciendo, porque eso no es un cristiano, lo que era, se lo dice a ustedes todos, familia Rosario, María Rosario de Alemania. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, NASA, te voy a decir algo, alguito nomás, pero pruebe para que tuve el labio, hasta donde llegan ustedes, hoy, yo tengo, una copia, de un expediente que goza, me lo mandaron por whatsapp, que goza, donde boludito, y el abogado, no me acuerdo, pero él hizo un video diciendo, que el doctor Johnny Portorreal, por una deuda, y puso, a la familia, como herederos, del caso de la familia Rosario, y ellos le están pidiendo, al tribunal, y al impuesto de las reyes, que pruebe, que de donde ellos entran como herederos, y le tienen la querella, como estafa, y tú sabes, que es lo que ha pasado, con lo que es la familia Rosario, te estoy edificando, para que sepa, porque aquí muchas de las familias no lo saben, y ustedes solo saben, la familia, al poner las querellas, le puso la tapa al pomo, ¿me entendiste? porque también ese caso, arrastra mucho de la familia, porque aquí, supuestamente, entramos, por alguien, y después cuando tú buscas el cuotalit, no entramos por ese alguien, pero ellos están pidiendo, ante la justicia, al Johnny Portorreal Reyes, que le diga, de donde ellos son Rosario, o de donde entran, porque los documentos que ellos tienen, no entran por ningún lado, para seguir en un segundo audio, al audio, tú sabes que, por ese caso, Johnny Portorreal Reyes, fue citado, fue citado, y él nunca fue, él nunca fue a los tribunales, ahí emprendió la huida, desde ese entonces, el doctor Johnny Portorreal, no iba a la central del derecho, y si iba, iba a ser echado, y una vez se iba, y le decía, lo esperamos en tal sitio, a las comisiones, lo esperamos en este sitio, a las comisiones, lo esperamos en este sitio, y él nunca llegaba, ¿tú te acuerdas de eso? Para buen entendedor, poca palabra basta en el audio, porque ustedes son los que más saben, pero este, anormal, como tú dices, este es hablador, lo único que dice la verdad, documentado, y otra cosa, el radio, la NASA, tú crees, oye, tú crees, tú tienes que beber mucha coca cola, chupar menta, para hablar, o para que no hable, tú crees, tú crees que una, o un, bufete, de abogados, reconocidos, de prestigio, en República Dominicana, no se va a documentar, de un caso, antes de coger, dime el radio, tú crees, o si tú lo crees, nunca fuiste a la escuela, nunca fuiste a la escuela, el radio, tenga eso pendiente el radio, por eso que yo digo, que nuestros abogados, no son abogados de patio, no son abogados, por decir, soy abogado, son ganadores, inteligentes, tienen todas las cualidades, y ellos dicen, que este caso, no se lo quita nadie, porque son penalistas, el radio, penalistas, de muchos años, y con mucho profesionalismo, porque se lo han demostrado, tanto a la familia, como a los jueces, y a los fiscales, no han tenido que hablar, mucha mierda, ni hablar duro, ni nada, pam, 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 al pam, pam, el vino vino, así que ya tú sabes, el radio, no tengo que edificarlo, los abogados, están más edificados, que tú y que cualquier otro, te baboso, ya quiere venir a dormir, la familia, hablando mentiras, cuando tú has mostrado, nada de que, de tu enseñar, como abogado, o algo, nada, hablando nada, hablando, queriendo engañar a la gente, como que uno es bobo, usted no tiene nada, usted no sabe nada, mi hermano, usted no sabe nada, de lo que hable mentiras, por ahí, hable con la verdad, muestre, enseñe en prueba, no hable de boca, que eso es malo, usted no está hablando nada, queriendo dormir la gente, nadie es bobo aquí ya. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, distinguido Martín, ¿cómo estás? Muy bien, me llamo Luis María Hidalgo Martín. Sí, sí, para que usted lo tenga claro. Sí, Luis María, sí. Luis María. Buenos días, buenos días, buenos días, familia Rosario, y todos los apellidos, ¿cómo están todos? Esperando en Dios Todopoderoso, que todos se encuentren bien. Por aquí estamos bien, por la gracia de Dios, ready to walk, para ir al trabajo, ya voy a despegar, estoy prendiendo la turbina, porque estoy entrando a las siete, gracias al Señor. ya no es a las seis, pero salgo a las siete, son doce horas. Bueno, eh, escuchando tantos audios, no, no, no he tenido tiempo de escuchar tantos audios, eh, porque como saben, cuando vengo del trabajo, tengo que hacer mi cosa de aquí, de la casa, que hacer cena, y preparar comida para el otro día, y no tengo tiempo casi, ahí me venza el sueño, y son algunos audios que escucho nada más, en el trabajo no puedo escuchar audios, pero, escuchando algunos, ahora el tema es el grupo de los siete, bueno, caramba, cuántas cosas, eh, la verdad que no tengo nada que opinar, solamente paso por aquí, a saludarle, y, desearle todo lo mejor a cada uno de ustedes, y que Dios esté con cada uno de nosotros, siempre, que no nos abandone, y que tenga mucha misericordia con todos nosotros, reciba un abrazo de mi parte, ya yo me voy a mi trabajo, con la gracia y la bendición de Dios, espero que ustedes queden con ella también, y, más tarde, si Dios lo permite, seguiremos hablando, si le quiere familia, muchas bendiciones, ánimo, y adelante, prohibido rendirse, serie 5-6. Buenos días, buenos días, familia Rosario, su primo Nelson le habla, en este, es, martes 25, del mes 4, de 2023, eh, familia, este audio, háganselo llegar a Moral, eh, eh, Moral, eh, le habla a su, a su primo Nelson, ya usted primo que está metido en la familia, está tratando de la familia, eh, fíjese bien, si usted puede, si usted puede, que yo creo que eso no le va a afectar a usted, de ningún lado, usted manda una copia de ese documento, para la audiencia, para ver si, si, cualquier, si ese papel puede ser de ayuda, para la herencia, usted manda una copia, y es de la audiencia, si usted puede, y si usted, y se trabaja directamente para la familia, si es para la familia que está trabajando, usted manda una copia de ese documento, para que se lo presenten al juez, ahora tienen que saber a quién se lo van a dar esa copia, porque, si se la gana a una gente que no esté, trabajando para la familia, no se la, no le van a dar nada al juez, el juez no va a ver eso, eso tiene que ser directamente pasado, que el juez, lo, que la secretaria, o alguien, se lo lea el juez, y el juez sepa lo que va a hacer, eso es lo que yo creo, que se debe hacer, en ese caso, porque, y otra cosa, que yo le quiero decir a la familia, otra cosa, que yo le quiero decir a la familia, yo no sé, cómo están hechas esas querellas, no sé, porque uno dice, que no se está jugando la herencia, otro dice que, porque, si se sometieron a Puerto Real, porque Puerto Real, no porque la herencia es una estafa, sino porque, Puerto Real estafó a la familia, porque no les pagó, su bien, que le pertenecían a cada familia, ya, eso es otra cosa, o sea, no se está jugando la herencia, sino se está jugando, al que buscó la herencia, que no la entregó, pero si dicen que la herencia, es una estafa, es insistente, porque no aparece, si dicen que la herencia, es inexistente, porque no, la herencia no está, pero entonces, yo creo que ahí, ahí entonces, se está jugando la herencia, porque, eso es lo que yo entiendo, porque si se dice, que la herencia, es inexistente, esa creencia no existe, yo creo que se está jugando la herencia, eso es lo que yo creo, no sé si estoy equivocado, o soy bruto, es mejor que aclaren, es mejor que aclaren ese, ese, que aclaren bien ese punto, ahí, antes de que sea tarde, señores, y, y, y si, y si, y si es que, es que la herencia, es una estafa, porque la herencia no existe, no existe o nunca, es bueno que se lleve, entonces, una prueba, de que esa herencia, sí, existe, aunque todavía, o sea, que la herencia está, entonces, es bueno que morar, eh, que es bueno que morar, se mande una copia, a favor de la familia, eso es lo que yo creo, y todo el que tenga, documento, meses de Varga, que tienen unas, cinco cuentas también, creo que tienen esas mismas, cinco cuentas, porque ya, la estaba presentando, una vez en Estados Unidos, esa cuenta, donde ella decía, que no era, tanto dinero como se hablaba, pero que, había mucho dinero, entonces, es bueno, es bueno que se, muestra todo lo que se aprueba, de esta herencia, todo lo que se aprueba, señores, vamos a llevarlo para, para la fiscalía, porque, en la fiscalía, no es en la, en la casa, que se está debatiendo, si le den ese cito, o no existe, es en la fiscalía, esos documentos en la casa, no valen, en la fiscalía, que valen, todos sus documentos, enseñándolo, entonces, ahí, vamos poniendo en esto, si queremos, sacar esto a la luz, y, y que toda la familia, pueda recibir su, su dinerito, que mucho, lo necesitamos, mira, mira, como estoy yo, yo estoy enfermo, yo estoy en cama, ahora mismo, con, con 3N, y ya tengo, ya tres meses en cama, ya te sabes, sin trabajo, si no, pues no puedo trabajar, y ya usted sabe, estamos, estamos necesitando, estamos en verdad, necesitando otros dineritos, y no hay, eh, forma de, y entre más, eh, claridad, bueno, entonces, se puede descubrir, más fácil todo, entre todo, la familia, todo el que tenga, una prueba, todo lo que tenga, todo el que tenga, un papelito de esto, que lo, lleve la fiscalía, por favor, eh, ahora en la audiencia, aunque yo creo, que también, eh, se pueden también, eh, que se yo, todavía, se puede reunir, una, una comisión, con la fiscal, que te llevan del caso, antes de la audiencia, yo creo, que se pueden reunir, pueden tomar, una reunión con la fiscal, antes de la audiencia, se puede también, con la familia, los abogados, pueden, pueden tomar, pueden, eh, reunirse con la fiscal, por la que te llevan del caso, antes de la audiencia, para ver, para tomar el tema, a ver, qué pueden hacer, si la fiscal, la ven, con la fiscal, no te compras, y si la fiscal está compras, eh, todo se puede resolver, todo se puede resolver, con tiempo, buenos días, buenos días, familia Rosario, su primo Nelson, le habla, en este, es, martes, 25, del mes, 4, de 2023, familia, este audio, háganselo llegar, a morar, eh, eh, morar, eh, le habla, su primo Nelson, ya usted primo, buenos días, buenos días, familia Rosario, su primo Nelson, buenos días, buenos días, saludos, y bendiciones, desde, Europa, Holanda, le habla David, su primo, yo quiero desmentir, a este falsante, del señor, Luis María Martín Hidalgo, quiero desmentir, le quitarle la careta, eh, no porque, eh, o sea, toda la mentira, que está hablando aquí, ninguna cuadra, y quiero comenzar con la primera, mire, señor Luis María Martín Hidalgo, usted es un burdo hablador, mentiroso, usted, firmó, documentos, con Johnny Portorreal, yo tengo el video, ok, una, dos, usted no representaba, y nunca representó al Banco Santander, usted representó al Banco Bank Inter, donde el hermano de Rafael Osejo Revuelta, era, el, gerente, uno de los gerentes del banco, y a través de cual, movieron el dinero, para República Dominicana, tres, su oficina, en Ipuzcoa, España, está, cruzando la calle, frente a frente, a la oficina, de Banco Inter, donde estaba, el, el hermano de Rafael Osejo Revuelta, usted, firmó documentos, con Johnny Portorreal, usted, cambió cuentas, de nombre, todos los movimientos suyos, a usted, todos los pasos que usted ha dado, se le están siguiendo hermano, y, para terminar, el prontuario suyo, delictivo, doble moral, falso, y, de engaño, en España, estamos detrás de eso, porque tengo, informaciones, de que usted tuvo, situaciones con la justicia, en España, en dos ocasiones, en dos ocasiones, entonces, no esté hablándole mentira, a la familia, de que usted no sabe, de que usted no va a trabajar, y dice que nunca lo va a hacer, que con toda certeza, nunca lo va a hacer, usted lo hizo hermano, usted trabajó, con Johnny Portorreal, de hecho, el mismo, Miguel Aquino, el AME, pide, al grupo del consejo de familia, que el nombre suyo, no puede salir a la luz, porque lo quería tener oculto, lo querían tener oculto, usted, pero, todo, lo que se hace, en esta tierra, sale a la luz hermano, todo lo que se hizo en oculto, sale a relucir, y dice la Biblia, que lo que se haya, dicho en secreto, será boceado, desde las azoteas, agarres hermano, porque la familia Rosario, ahora va por ti, y por el cabecilla, de Rafael Ocejo Revuelta, oíste, que tú, Luis María Martín Hidalgo, Johnny Portorreal, Carmen Lantigua, su hijo, y Rafael Ocejo Revuelta, con su hermano, son los cerebros de esta vaina, así que no se preocupen, que lo de ustedes viene en camino. Buenos días nuevamente familia, el enlace del doctor Murat, yo lo encontré en YouTube, y lo envié a los grupos, porque creía que era algo, que se podía fiar, pero, escuchando, a las personas, que dirigen el diálogo, o que dirigen las conversaciones, es el doctor Murat, y recuerden que el doctor Murat, estaba negando la herencia, ahora yo no sé, que juego, lo que juega el doctor Murat, que es lo que este señor, busca aquí en este grupo, Dios mío, tanto daño, que le ha hecho a esta familia, y continúa haciéndoles daños, porque yo no creo, en ninguno de ellos, es lamentable, pero, eso es así, hay muchos, que están aquí, con un propósito, marcado, no sé, que es lo que en realidad, ellos buscan, en este grupo, el doctor Murat es uno, de los que le ha hecho, bastante daño, a este grupo, que yo no sé, como que, los administradores, de este grupo, dejan personas, como ella, en este grupo, ya que no son familia, y lo que viven, hablándole mentiras, a la familia, continuamente, bueno familia, nuevamente, que pasen un feliz resto de día, y bendiciones para todos, bye bye, y por favor, por favor familia, le pedí, un familiar, a un primo, un primo por favor, que tenga sangre, A, B negativa, por favor, un primo, que tenga sangre, A, B negativa, por favor, necesito una pinta de sangre, se me está acercando el día, y nadie me ha contestado, por favor, un primo, para ese tipo de sangre, le informo por aquí, el primo Nelson, que, él tiene que buscar un donante, aunque no sea, A, B negativa, y, ir allá a la Cruz Roja, o a los bancos de sangre, sea cualquiera, y cambiarla, allá se la cambian, porque esa sangre, es muy difícil de encontrar, es igual que la A, B positiva, que antes era la más común, y ya no aparece, no aparecen los donantes, pero, en la Cruz Roja, tú llevas un donante, de cualquier tipo de sangre, y tú la cambias allá, y paga una diferencia, de, de, de 3,500 pesos, entonces, esa es la vía, más, más, correcta, buscar un donante, porque hay personas, que te van a decir, ay, yo soy donante, yo te podría ayudar, pero, la mía, es positiva, pues, a esa persona, tú le dices, que vaya a la Cruz Roja, a donar, tú lo mandas, con alguien tuyo, para que te consigan, la pinta de sangre, tuya, entonces, para esa, situación, hay que hacerle un cruce, a la sangre tuya, con la que te van a mandar, pero, en este caso, tú le dices que no, que a donde te la van, a poner, le hacen el cruce, para que te la manden directa, ¿me entiendes? Eso tiene que hacerlo, el mismo día, que tú vas a ir para allá, tú te buscas el donante, y tú lo mandas, a la Cruz Roja, o al banco de sangre, que sea pertinente, entonces, tú le dices, hace el movimiento, para que te la cambien, que ellos te la cambien allá, por esa que tú necesitas, lo que tú tienes, es que reponer, la sangre, con otro donante, y pagarlo, tres mil quinientos pesos, buenos días, esa es la situación, bueno, bueno, ahora hay un bo, la violana, no hable tanta mierda, con ese tipo, ese tipo, lo que hago, vacuencia, eso no es de Mercedes Vargas, ese tipo, ¿qué es lo que sabe él? ese tipo sabe nada, ese tipo, lo que un baboso, un buen baboso, lo que es, pero tranquilo papá, que tu, tu cárcel que está, junto con los abogaditos, que ustedes tienen de capotilla, porque, para un buen entendedor, poca palabra basta, yo creo que el que no ha ido, a la escuela eres tú, para que te está hablando, como tú hablas, porque cuando un abogado, lleva un caso, otro no puede, venir, querer quitárselo, informate bien, oíte, informate bien, todos los delincuentes, les queda poco día, de libertad, pronto estarán en la cárcel, y este triunfo, nadie se lo quita, la familia Rosario, esto no se va a declarar, la etafa papá, porque la A, pronto será, tirada a la mesa, a favor de la familia Rosario, eso te lo garantizo papá, que ni Mercedes, ni ustedes, se darán, la gana de declarar, esta herencia de una etafa, negativo, tranquilo familia, en esta victoria, el señor está con nosotros, y esa gente de capotilla, déjenos que van, para el zafacón del olvido, y de ahí, van para la cárcel, todos con Mercedes, con Michito, van para allá, para su cárcel, todos estos grupos, de delincuentes, y de ladrones, ya ustedes saben, voy a declarar, de ladrones, de ladrones,